Chequen camaras en este momento estoy arriba de la pila de cantera que les había comentado en la que todo el tiempo estoy grabando cantera, cantera, cantera ahí abajo se aprecia la entrada a un rancho evidentemente que hay mas cantera y ahí se termina pero la sorpresa está aquí chequen una casa y no es donde se acaba la cantera de hecho la casa tiene cantera por dentro si quieren que se las muestre suscribanse compartan y nada mientras mas interacción tenga este video pues mas rápido vengo y hago el video de la casa y y y y y y